¡Ew, dum-dum! Esa locura Esa locura Risas y gritos se desvanecen Aún los puedo escuchar Sigue girando el carrusel Y yo me quedo en un mismo lugar Creo que voy a estar mejor Ahora que ya soy normal Pues no abracé Pues no abracé Pues no abracé Creo que voy a estar mejor Ahora que ya soy normal Pues no abracé Pues no abracé Pues no abracé Esa locura Esa tortura Esa negrura Esa locura Es la locura Esa manicura Esa horribly ¡Gracias!